Puerto Dulce es una zona rural de Paicol en El Huila, un sector conocido por su alta producción panelera. Las mujeres campesinas del área se hacen cargo de adelantar labores diarias para la producción de panela, desde cortar la caña hasta la venta del producto final. Pues la familia de mi esposo, como les dije en el principio, lleva más de 100 años. Mi esposo lleva como unos 60 años produciendo panela. Nosotros, la labor de nosotras es muy grandiosa. Primero, somos mujeres, también colaboramos, vamos, cortamos la caña, la traemos, molemos, sacamos la panela. Todo el proceso nos toca a nosotras hacerlo, también como los hombres, igualmente. En el departamento de El Huila existen varias zonas productoras de panela. Sin embargo, la panela de Puerto Dulce cuenta con características que la hacen especial. Diferente porque me atrevo a decir que es un producto 100% natural, que es de excelente calidad, que el sabor es incomparable, que es un producto que lleva más de 100 años y de ese producto depende el apoyo económico de varias familias. El sustento depende de este cultivo. La vendo aquí, las otras, también el Nésar, José y otros que producen, ellos sacan, allá que el Nésar la llevan, allá la carretera se vende y los otros también tienen. Así, cada familia lleva y vende su panela también y nosotros vendemos acá también. El Huila es un departamento productor de panela a nivel nacional, con cerca de 50.700 toneladas al año. Se estima que en este departamento hay 3.467 productores vinculados a la agroindustria de la caña de azúcar para panela. Yo me siento orgullosa de la panela porque gracias a ella logré sacar a mi hijo adelante y es profesional. Porque gracias a la panela hemos mejorado la calidad de vida, me he podido dar el lujo de conocer otros lugares. Entonces yo vivo muy agradecida con la panela. Porque ese orgullo, yo ya hace más de 40 años vivo aquí, yo vine muy chiquitica y toda mi vida he vivido aquí y he estado con todo el proceso de mi vida. He criado a mi hijo también, tengo a mi nieto también y vamos también, ellos también van en el proceso también de la panela. Y las expertas en producción de panela también nos enseñaron a acompañar esta bebida típica, fría o caliente. Dicen que tomar agua de panela hace feliz la gente. La agua de panela, si usted la quiere tomar sola, muy rica, con limón, con queso, con pan o como quieras. Pero una excelente agua de panela la de aquí. El grupo de mujeres que componen la asociación hacen parte de la Ruta de la Mujer, iniciativa local que permite un turismo vivencial a quienes desean conocer esta maravillosa labor realizada por campesinos y campesinas sopitas.